Gracias a mis hermanos, realmente es un motivo de alegría poder estar aquí nuevamente en este lugar de reunión. Y también, bueno, quiero saludar a mis hermanos que nos están viendo en sus casas a través de las redes sociales. También mi especial saludo a ellos. Y es mi deseo que tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo por las redes, tal vez por primera vez, y a los hermanos que nos están siguiendo, mi deseo es que la palabra de Dios les pueda hablar a su corazón. Estamos con una serie titulada Un examen indispensable. Estamos hablando de las aflicciones como Dios las utiliza muchas veces para moldear nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un aspecto importante que todo cristiano tiene que entender al contemplar los eventos que están a su alrededor y que se van gestando en su vida. Quiero invitarlos a que podamos ir directamente al Antiguo Testamento, más precisamente al Libro de Lamentaciones de Jeremías, Libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer el versículo 21 al 24. Me voy a poner los anteojos. Estas son las secuelas de la pandemia, ¿saben? Estar tantas horas estudiando, viendo la pantalla de la computadora me afectó un poco la vista. Ojo, no son los años, ¿eh? Así que bueno, vamos a leer. A partir del versículo 21 dice, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En el año 1487, el explorador Bartolomé Díaz se convirtió en el primer europeo en navegar en un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África, al cual él bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. Cuando Juan II de Portugal tomó noticia de este descubrimiento, decidió rebautizar a este cabo con el nombre de Cabo de Buena Esperanza. Ahora saben, este nombre es el nombre por el cual este cabo, este estrecho se conoce actualmente. Ahora, ¿por qué Juan II decidió cambiarle el nombre? Es que él tenía la expectativa, la esperanza que este estrecho lo conduciese como una puerta al continente de las Indias. Y saben, este deseo, esta esperanza de Juan II se cumplió 10 años después cuando Vasco da Gama cruzó este estrecho. Ahora saben, es interesante ver cómo un mismo lugar físico puede recibir dos nombres distintos. El primer nombre, Cabo de las Tormentas, está relacionado con navegar en aguas turbulentas, tormentosas. Ahora, el segundo nombre, Cabo de la Buena Esperanza, está relacionado a la esperanza del destino. Y saben, sin querer, Juan II nos brinda una hermosa ilustración de lo que nosotros debemos tener al contemplar los distintos eventos y circunstancias que están a nuestro alrededor, aun cuando esos eventos representen el Cabo de las Tormentas. Y saben, no hay mejor ejemplo bíblico que el caso de Jeremías en el libro de Lamentaciones. Saben, Jeremías nos va a enseñar que en este capítulo 3 nos va a enseñar la importancia de que nosotros debemos ver las perspectivas de las cosas desde el enfoque y del lente de Dios. Cuando vemos las circunstancias y las perspectivas a través del lente de Dios y de cómo Dios se reveló en su palabra a sí mismo, las cosas pueden cambiar radicalmente. Y saben, en este libro de Jeremías nos encontramos con cinco poemas de lamentos. Estos cinco poemas de lamentos describen lo que estaba pasando en Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, invadida por un ejército invasor a las órdenes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. No hay evento más terrible, más dramático en la historia del Antiguo Testamento de Israel que este. Jerusalén fue arrasada, fue destruida por completo, hasta el Templo de Dios fue totalmente destruido. Y saben, era una imagen desoladora. Es como observar las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, las grandes ciudades que fueron bombardeadas de parte de los aliados sobre Alemania. Era terrible ver cómo los incendios, los fuegos, los edificios estaban derrumbados por completo, cadáveres por todos lados, niños destrozados, despedazados. Y sabes, esto es lo que Jeremías estaba contemplando visualmente. Por eso, en el capítulo 1 y capítulo 2, vamos a ver que Jeremías presenta su lamento desde la perspectiva de la nación, de lo que la nación estaba viendo, observando, bajo esa situación terrible y dramática. Pero saben, en el capítulo 3, vamos a ver que el lamento de Jeremías se torna en algo personal. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía que detrás del poder del ejército babilónico había un poder infinitamente superior y ese poder era Dios. Jeremías entendió que Nauconosor era un instrumento de castigo hacia Israel debido al pecado, a la infidelidad de Israel con Dios. Dios había dado advertencias, había hablado a través de los profetas para que Israel se arrepintiese de su helatría. Y un día, Dios envió al ejército babilónico y Jeremías entendió esto, entendió que detrás de los enemigos estaba el poder de Dios permitiéndolo y es ahí que Jeremías se siente desolado. ¿Saben por qué se siente desolado? Porque Jeremías se dio cuenta que el mismo Dios se había volcado contra él, no sólo contra Israel, sino contra él. Y saben qué terrible que es esto, hermanos. Cuando sentimos que Dios se vuelca contra nosotros, cuando sentimos que Dios descarga su látigo de justicia sobre nuestras vidas. Y sabes, nos pasa varias veces y sentimos lo mismo que el profeta. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Cuántas veces cuando estamos afligidos sentimos que es el látigo de Dios que nos está golpeando? Versículo 8 dice, aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Nunca sentiste que tu oración a Dios llega hasta el techo de tu casa, se rebota y vuelve para abajo. ¿Nunca te pasó eso? Versículo 11 Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, se sentía destruido emocionalmente Jeremías, se sentía desolado. Versículo 16 Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. ¿Saben? Esto de que mis dientes quebró con cascajo representa a cómo los esclavizantes, o sea, los enemigos cuando se llevaban cautivos a los prisioneros cuando los prisioneros tenían hambre dice que en el alimento que le daban ponían piedras. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos tenés hambre no comes delicadamente, te tragás el pedazo de comida entera, estás con hambre. Ahora cuando te ponías ese pedazo de comida entera en tu boca al masticarlo te encontrabas con piedras y te rompías los dientes. ¿Sabes? Él le está diciendo Jeremías tú permitiste que nuestros enemigos nos rompan los dientes. ¡Terrible! Versículo 17 dice y mi alma se alejó de la paz me olvidé del bien. ¿Cuántas veces sientes que la paz está lejos de tu vida? ¿Cuántas veces sientes que Dios acortó su mano de amor, de misericordio hacia ti y en tu vida es todo tormenta? versículo 18 dice y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas no puedo más y tampoco tengo esperanza en Dios. Esto es lo que sentía Jeremías. ¿Se dan cuenta por qué el capítulo 3 gira en torno a la vida personal de Jeremías? pero saben en el versículo 21 ocurre algo fantástico de repente vemos que dice lo siguiente esto recapacité en mi corazón por lo tanto esperaré y versículo 24 mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré ¿Se dieron cuenta? es increíble el cambio a partir del versículo 21 fíjense que el panoramia cambia abruptamente en la mente de Jeremías ahora tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? porque las circunstancias alrededor de Jeremías no han cambiado todo está destruido es terrible la situación el templo de Dios está en ruinas la ciudad de Jerusalén está totalmente destruida ¿por qué Jeremías cambia en su panorama mental las cosas? ¿acaso qué fue lo que cambió hermanos? no cambió nada las cosas están como están ¿saben qué fue lo que cambió? Jeremías cambió Jeremías cambió Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través de las características de Dios no a través de las circunstancias él trae a la memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios y saben esa es la esperanza que como creyente tenemos cada uno de nosotros que aunque estemos navegando en el cabo de las tormentas Dios sigue siendo Dios y saben en esta mañana quiero que veamos cuatro razones cuatro razones por las cuales podemos cambiar el enfoque de las circunstancias del cabo de las tormentas al cabo de la buena esperanza y quiero invitarlos a que leamos la primera razón y es que Dios nos ama con un amor que nunca termina y vamos a leer el versículo 21 al 22 y dice así esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias versículo 21 esto recapacitaré dice esto traeré es lo que dice Jeremías a mi corazón por lo tanto voy a esperar en Dios y que es lo que trae Jeremías a su corazón la misericordia de Jehová ahora saben es muy importante entender que todos todos los seres humanos tenemos un diálogo interior ahora ese diálogo interior es algo que nunca para siempre nos está hablando excepto cuando dormimos ahora saben cuál es el problema es que si permitimos que las circunstancias de nuestro alrededor condicionen ese diálogo interior posiblemente te vas a hundir en el cabo de las tormentas pero sabes que hace Jeremías decide hablarle a su alma usando las verdades del carácter de la persona de Dios y sabes a qué conclusión termina Jeremías termina determinando que él no está a la merced de las circunstancias sabes cuando confiamos en las características y en el carácter de Dios y le hablamos a nuestra alma sabes no estás a merced de las circunstancias quiero dejarte algo bien en claro en esta mañana y quiero que recuerdes que las circunstancias no son Dios repito las circunstancias hermanos no son Dios Dios es Dios y la tranquilidad el gozo la esperanza de Jeremías descansaba en la misericordia de Dios saben este término misericordia es un término hebreo demasiado rico en significado para que podamos expresar su significado en nuestro propio idioma saben es un término tan amplio que abarca las nociones de amor gracia compasión cariño fidelidad y también lealtad y saben es en este sentido en el sentido de lealtad de fielidad que vemos la misericordia de Dios en este versículo 22 porque dice por la misericordia de Jehová no hemos sido confundidos saben el sentido de misericordia en este versículo es de un amor enraizado en el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel es una misericordia leal al pacto que Dios hizo con Abraham y que hizo con Jacob es la misericordia de Dios al pacto ahora saben es interesante porque vemos en Malaquías capítulo 3 versículo 6 lo siguiente dice Malaquías capítulo 3 versículo 6 porque Jehová yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos dice Dios yo no cambio yo sigo siendo Dios siempre y yo sé que ustedes son hijos de Jacob lo que está haciendo acá Dios es recordarle a los israelitas que estaban sufriendo de castigo que él no se había olvidado del pacto que hizo con Jacob Dios es leal al pacto la misericordia al pacto de Dios los lleva a cumplir lo que ha prometido y dice por eso no han sido consumidos en su totalidad ahora tenemos que buscar en las escrituras que representa un pacto o que es un pacto saben un pacto es una promesa sobre la cual Dios interpone un juramento saben la promesa representa un compromiso sobre el cual interpone un juramento si es una promesa jurada no solo Dios promete sino que jura sobre esa promesa fíjense Hebreos capítulo 6 versículo 17 al 18 Hebreos capítulo 6 versículo 17 al 18 dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmortalidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables o sea las promesas de Dios y su juramento en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros sabes las dos cosas inmutables son sus promesas y su juramento ahora sabes el término griego que traduce inmutables es interesante se aplicaba la última voluntad de una persona que era un documento legal inalterable el cual nadie fuera de su autor podía modificar sabes cuando Dios dice que él determina promesas y jura sobre sus promesas está diciendo que esas dos cosas son inalterables no se pueden modificar sabes quien las puede modificar Dios pero Dios no se niega a sí mismo y sabes ese juramento que Dios hace hacia las promesas que él mismo promete no es cualquier juramento fíjense el mismo capítulo 6 de Hebreo versículo 13 dice lo siguiente cuando le hace la promesa a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra dice lo siguiente porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo sabes los hombres en estos tiempos juraban por alguien superior a ellos por eso juraban por Dios porque lo veían a Dios como el superior ahora Dios cuando promete una promesa y establece un juramento ¿por quién va a jurar? ¿quién está encima de Dios? nadie él está en un situal de autoridad que no disputa a nadie por consiguiente dice que Dios juró por sí mismo ahora cuando la palabra de Dios nos dice que jura por sí mismo es decir lo que él hace es comprometerse en base a la fiabilidad y veracidad de su persona cuando Dios jura sobre sí mismo él es consciente de lo veraz y lo fiel que es y eso es lo que da el carácter de una promesa que sea confiable ¿saben? hay un atributo de Dios que me encanta me gustan todos los atributos de Dios pero hay un atributo que se destaca de Dios y es el conocimiento de Dios ¿sabes? Dios tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas creadas él conoce todo hasta la bacteria más microscópica hasta el animal o mamífero más grande de la tierra él conoce absolutamente todo hasta cada sistema solar que haya en el universo pero ¿sabes? no solo él conoce todo lo creado Dios también tiene otro tipo de conocimiento ¿sabes cuál es ese conocimiento? que me impresiona de Dios es que él se conoce a sí mismo y cuando dice Dios que se conoce a sí mismo está diciendo que él se conoce en forma exhaustiva ¿sabes? él se conoce a sí mismo en forma completa total ¿sabes? nosotros como seres humanos creemos que nos conocemos a nosotros mismos pero ¿sabes? eso es una mentira a veces nunca nos llegamos a terminar de conocer ¿por qué? porque hay circunstancias de la vida que todavía no han golpeado la puerta de tu corazón y no sabes cómo vas a reaccionar a esa circunstancia por eso muchas veces cuando prometemos algo a un amigo deseamos cumplirlo pero cuando algo interfiere en la agenda de nuestra vida nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir lo que prometimos ¿sabes? eso no pasa en Dios Dios conoce su capacidad Dios sabe que es solvente para cumplir con su poder todo lo que ha prometido y ¿sabes? él se conoce su activamente y me gusta esta frase que dice lo siguiente dice Dios sabe que sabe de sí mismo y lo que sabe de sí mismo lo sabe perfectamente repito Dios sabe que sabe de sí mismo y lo que sabe lo sabe perfectamente y ¿sabes? como Dios se conoce y sabe que él no puede ir contra su propio carácter ¿por qué? porque Dios es fiel es fiable y cumple lo que promete ¿sabes? esa promesa tiene un juramento inmutable que no cambia por eso Dios cuando dice que te ama te va a amar por siempre cuando dice que va a volcar su misericordia sobre ti tiene la seguridad de que Dios va a cumplirlo siempre Dios no decidió amarte por puro sentimentalismo barato o emociones Dios te ama porque es consciente de que él es fiel y verdadero ¿saben queridos hermanos? es por eso que Dios siempre será nuestro modelo para lo que representa el matrimonio ¿saben por qué es nuestro modelo perfecto en cuanto al matrimonio cristiano? porque el matrimonio es un pacto es una promesa ante dos partes ¿acaso no recuerdas tu esposo cuando ante el altar ante Dios y ante los testigos hiciste un voto? dijiste en la pobreza o en la riqueza en la enfermedad o en la abundancia te amaré por siempre vos te comprometiste amar a tu esposa hiciste una promesa y juraste sobre ella pero ¿sabes cuál es lo triste de todo? que somos hombres y muchas veces no evaluamos el costo de nuestras promesas pero ¿sabes? Dios no es así Dios te va a amar en todo momento en todo lugar hasta la eternidad porque Dios estableció su promesa sobre su propia persona ¿saben? Jerusalén no fue destruida perdón Jerusalén fue destruida fue destruida Jerusalén pero no consumida ¿saben por qué? porque Dios se acordó del pacto y la promesa que le hizo a Abraham de que la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra y ¿sabes? Dios preservó a la nación de Israel ¿saben por qué? porque tenía que venir el Mesías de Israel iba a venir el Mesías ¿sabes por qué lo hizo? por amor a ti y por amor a mí ¿sabes por qué? porque Dios cumple lo que ha prometido 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice porque todas las promesas son en él sí estamos hablando de Cristo y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios ¿saben queridos hermanos? Jesús es el receptor por excelencia de las promesas de Dios y ¿sabes? nosotros somos beneficiarios de esa realidad porque estamos unidos en Cristo Jesús estamos escondidos en el Rey de Reyes y Señor de Señores por eso como dice Jeremías nunca decayeron sus misericordias y ¿sabes? quiero decirte que las misericordias de Dios en Cristo Jesús nunca van a fallar ¿sabes? las misericordias de Dios no tienen fecha de vencimiento no tienen caducidad las misericordias de Dios son constantes porque Dios prometió y Dios no cambia ¿amén? pero ¿saben? vamos a ir a la segunda razón vimos que las misericordias de Dios son constantes porque Dios no cambia porque Dios es inmutable pero ¿sabes? la segunda razón es que Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas cada mañana cada mañana ¿sabes? las misericordias de Dios son constantes pero también son novedosas al mismo tiempo son constantes porque Dios prometió que siempre va a obrar con misericordia en nuestras vidas pero son novedosas porque Dios nos promete que cada día nos brinda nuevas oportunidades para gozar de su amor su misericordia su favor y su beneficio a cada uno de nosotros ¿sabes? cada día que empieza cada amanecer trae aparejado una nueva misericordia de Dios ¿sabes? Dios tiene un paquete reservado de misericordias para tu vida cada día y ¿sabes? eso es lo que hace que debamos tener una perspectiva de las circunstancias correctas a través de la lente de la misericordia de Dios ¿sabes? cada día que te levantas cada día que abres tus ojos cada día que pones tu primer pie en el piso cuando abandonas la cama la misericordia de Dios está de tu lado un nuevo una nueva reserva de su gracia de su favor está en ese día presente para que emprendas tu jornada diaria y ¿saben? esto me conmueve es saber que Dios cada día cuando me levanto me ama porque Dios es leal porque Dios es fiel porque Dios renueva su misericordia cada día hacia mi persona aún siendo como sovia hoy es el día del Padre ¿no? ¿saben? cuando el Señor me dio el privilegio de ser padre hubieron muchas felicitaciones de hermanos de otras iglesias de ustedes mismos es algo hermoso ¿no? para un padre saber que va a ser padre por primera vez pero ¿saben? tengo un hermano en la fe de otra iglesia que es muy chistoso es muy chistoso pero muy realista a la vez cuando todo me pintaba de un panorama hermoso de lo que es ser padre que realmente lo es él me hizo un chiste que es muy común ¿eh? hacerlo él me dijo bienvenido a las mejores peores noches de tu vida tenía razón ¿eh? ¿saben? en los primeros meses con nuestro hijo me olvidé lo que era dormir ocho horas yo tenía el concepto la disciplina que tenía que dormir ocho horas por días porque el médico me le decía para recuperar fuerzas y preservar mi organismo cuando vino nuestro hijo me olvidé de eso noches de insomnio con mi esposa todos sabemos lo que es la palabra cólicos ¿no? o cambiar pañales o cuando se le despierta el hambre a cualquier hora de la madrugada recuerdo que era pasar noches en vela con mi esposa y cuando él se dormía decíamos tratar de descansar un poco como que sea en el sillón y te levantabas y te olía todo el cuerpo pero ¿saben? cuando me acercaba a la cuna a ver ese pequeño niño y al ver que su mirada se cruzaba con la mía me había olvidado todo lo que había pasado en la madrugada renovaba mi misericordia hacia él es como la primera vez que lo ve y renueva mi amor eso es lo que hace Dios cada día en tu vida Dios renueva su misericordia Dios renueva ahora ¿saben? a veces cometemos el error de pensar que Dios cada día renueva sus misericordias ¿por qué? porque las misericordias de ayer necesitan ser mejoradas pues a veces eso no es cierto las misericordias de Dios necesitan ser mejoradas lo que significa es que las misericordias de ayer fueron para las cargas de ayer no para las de hoy por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 34 dijo así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su su fam basta a cada día dice su propio mal ¿sabes? así como cada día trae su propia problemática así Dios cada día nos promete que tiene reservado un paquete de bendiciones de misericordia que serán suficientes para enfrentar cada día pero también saben hay en otra cosa que cometemos un error y es en pedirle a Dios que te dé hoy las fuerzas que vas a necesitar mañana a veces cometemos ese error decirle a Dios necesito que me des fuerzas ya para lo que tengo que enfrentar en el futuro y sabes no podemos vivir con las misericordias de mañana tenemos que vivir con las misericordias de hoy saben queridos hermanos hoy es el día del padre y me siento identificado ¿no? cuando recibimos la noticia con mi esposa de que había que hacerle una tercera operación a nuestro hijo saben se me cruzó mi mente este pensamiento Dios necesito fuerzas ya para enfrentar esta operación en septiembre y sabes me di cuenta que me estaba equivocando sabes en las dos anteriores operaciones el mismo día de la operación de nuestro hijo a la puerta del quirófano sabes Dios nos brindó abundantemente su misericordia para fortalecernos y sabes ese día en septiembre cuando estemos a la puerta del quirófano entregando nuestro hijo Dios va a brindar su misericordia para ese momento para fortalecernos a mi y a mi esposa como matrimonio sabes las misericordias de Dios son nuevas cada mañana salmo 23 versículo 6 dice el salmista ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ciertamente dice el salmista con toda seguridad dice que la misericordia me seguirán todos los días de mi vida sabes la palabra me seguirán puedes traducirla como me van a perseguir sabes las misericordias de Dios te van a perseguir Dios está más dispuesto a bendecirnos a nosotros de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir esa bendición sabes las misericordias de Dios son nuevas cada mañana son novedosas son constantes y eso es lo que me da la seguridad de que todos los días el favor de Dios estará conmigo amén vamos a la tercera razón se encuentra en el versículo 23 la última parte y dice grande es tu fidelidad saben es interesante porque porque yo no puedo confiar en el amor constante de Dios no puedo confiar en que sus misericordias se renuevan cada día si aquel que prometió que es Dios no es confiable el valor de una promesa tiene fiabilidad y es digna de ser confiada en base al carácter del que prometió y sabes acá dice grande es tu fidelidad ahora no sé si se dan cuenta que Jeremías en lo que ahí leímos antes fíjense que Jeremías estaba hablando acerca de Dios pero de pronto vemos que ahora le está hablando a Dios porque le dice Dios es grande tu fidelidad y saben que pasó acá saben que pasó es que la teología de Jeremías o sea su conocimiento del carácter de Dios lo llevó a lo que se denomina una doxología saben una doxología es una exclamación de alabanza su conocimiento de Dios lo llevó a reconocer a Dios y alabar a Dios ahora si tu teología tu conocimiento de Dios no te lleva a alabarle a Dios es que tu teología está fallando tu conocimiento de Dios la revelación del carácter de Dios tiene que llevar a tu corazón y a tu boca exclamar grande Señor es tu fidelidad y sabes Jeremías cuando reconoce el carácter de Dios espontáneamente de sus labios exclama que grande Dios que eres que fiel que eres mi Dios saben la palabra fidelidad significa firmeza constancia confiabilidad es aquel que cumple lo que prometió y no solo que cumple porque Dios es veraz sabes porque Dios cumple lo que promete porque también es todopoderoso sabes Dios no puede ser detenido por nadie nada ni nadie puede detener lo que Dios determinó hacer Dios es todopoderoso nadie puede frustrar los planes de nuestro Dios cada palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir en forma atajante y absoluta y sabes cuando la palabra de Dios nos dice que Él es fiel no te está diciendo que Dios es más o menos fiel te está diciendo que Dios es fiel en lo absoluto sabes cuando un hombre dice que fue fiel a su esposa un 99% de las veces sabes sabes que es hombre un adulto sos fiel o no lo sos se es fiel en lo absoluto hermanos no el 99% de las veces sabes Dios no es fiel el 99% de las veces Dios es fiel el 100% de las veces y eso es lo que hace que Dios sea fiel en lo absoluto en lo total Dios es fiel porque Dios no es inconstante Dios es fiel porque no es incoherente Dios es fiel porque no es inconsistente Él no puede negarse a sí mismo todo lo que Él prometió se va a cumplir sabes el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra permanece para siempre y sabes si Dios es fiel si Dios prometió que nos iba a perdonar si Dios prometió que nos iba a guardar Dios lo va a cumplir porque Él las 100 veces de cada día el 100% de cada día va a cumplir lo que Él estableció para tu vida Dios es fiel pero sabes vamos a ver para concluir la última razón la última razón de como Dios a través del cabo de las tormentas puede rebautizar el nombre de ese cabo en cabo de la buena esperanza el Señor dice versículo 24 perdón mi porción dice es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré saben este último punto es como la conclusión y la aplicación en la vida de Jeremías esa es la conclusión que Jeremías llega y es lo que aplica a su vida es que Jeremías dice si Dios nos ama constantemente y con renovadas misericordias que no se agotan y cuya finalidad no cambia a la conclusión que llega Jeremías es que todo lo que necesito entonces es Dios saben queridos hermanos todo lo que necesitas es Dios Dios es tu porción Dios es la herencia más majestuosa y preciosa que necesitas y me gusta como describe Jeremías diciendo que Dios es su porción sabes Jeremías posiblemente estaba pensando lo que Dios dice acerca se acuerdan de los levitas cuando se estaban repartiendo las tierras entre las tribus Israel recuerdan números 18 20 dice y Jehová dijo a Arón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad el salmo 16 versículo 5 al 6 es hermoso dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte la idea es que si tú sustentas mi suerte es porque la herencia que recibí de ti es lo más hermoso que mi corazón deseaba tú sustentas mi suerte porque tú eres mi herencia y es la herencia que me diste Dios y después prosigue dice versículo 6 las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos sabes quiero que te imagines este hecho real que ocurrió cuando se estaban repartiendo las tierras imagínate estaban repartiendo las tierras entre las 12 tribus de Israel y estaban utilizando cordel para marcar y de pronto a los levitas les tocó un cordel y cuando expanden ese cordel sabes que decía ese cordel decía Jehová sabes ese es el bien supremo que todo ser humano puede anhelar y desear y que puede tener a la persona de Dios no hay mejor heredad no hay mejor porción que el creador del universo para tu vida mi porción de la heredad es Dios mismo pero saben cuál es el problema el problema es que a veces nosotros perdemos de vista de que Dios es todo lo que necesitamos muchas cosas desvían nuestra atención en este mundo si no recuerda lo que le pasó a Asaf te acuerdas lo que le pasó a Asaf en el salmo 73 recuerdan como él había envenenado su alma con la envidia al considerar la prosperidad de los impíos recuerdan pero sin embargo Asaf concluye su salmo diciendo lo siguiente a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra dice mi carne y corazón desfallecen esto es una realidad nuestra carne y corazón desfallecen en este mundo caído ante las adversidades y aflicciones más la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre amén saben queridos hermanos así como le pasó a Asaf que tenía un problema nos pasa a nosotros ¿saben cuál es el problema que tenemos? que somos una fábrica de ídolos y sabes Dios sabe eso y sabes que hace Dios en su amor que hace Dios en su amor a veces se vale de las aflicciones se vale de los babilónicos de este mundo para destruir nuestros altares y conducirnos de vuelta a Él sabes que hace Dios Él nos quita un bien menor para tomarnos de la mano y llevarnos a un bien infinitamente mayor que es el mismo saben queridos hermanos yo desconozco el mañana para mí el futuro es incierto tal vez a muchos nos toque navegar en el cabo de las tormentas cuando el médico se da da el veredicto de que tienes cáncer o tal vez alguna mujer que sufra en carne propia la pérdida de un embarazo o tal vez tengas que enfrentar tentaciones que hoy desconoces o tengas problemas en el futuro con personas y conflictos aún desconocemos cuántos días nos tocará vivir en esta tierra el futuro es incierto para nosotros pero sabes para Dios no lo es para Dios no lo es sabes la misericordia de Dios es constante que nos perdonó nos salvó cuando merecíamos ser consumidos en el lago del fuego del infierno Dios envió a su hijo a morir por vos y por mí y no solo nos salvó no solo nos perdonó sino que nos prometió llevarnos a su patria celestial pero durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra Dios nos promete que esa misma misericordia que nos salvó es la misma misericordia que Él va a proveer cuando estés navegando en aguas turbulentas para que te sientas que las circunstancias no son Dios Dios es Dios y Dios está en el control de tu vida y sabes cuando descubras esto y abres a tu corazón de que Dios no falla que la fidelidad de Dios es inmutable vas a ponerte de rodillas en tu casa y con tus labios vas a decir grande es tu fidelidad Dios queridos hermanos este año fue muy difícil para todos pero fíjense como Dios nos preservó a todos este virus y sabes el hecho que hoy estés ahí sentado es la prueba de su fidelidad Dios no falla hermanos Dios puede cambiar en el cabo de las tormentas en el cabo de la buena esperanza grande es tu fidelidad Señor amén oramos Señor Dios Padre Celestial Señor somos conscientes que muchas veces nos sentimos desolados como el profeta Jeremías nos ha tocado vivir un año muy difícil Señor en medio de una pandemia Señor un evento que no esperábamos enfermedades dolencias problemas económicos Padre tuvimos desolados al borde Señor de desánimo completo pero Padre te pedimos por favor que nos ayudes a que tomemos la decisión de hablar a nuestra alma trasciendo la memoria Señor que tus misericordias Señor no cambian de que tú Señor constantemente nos amas nos guardas que tus misericordias novedosas se recaen sobre nuestras vidas cada día Señor que nos dan las fuerzas para enfrentar las problemáticas que en esta sociedad nos toca vivir y Señor sobre todas las cosas pues podamos descansar en tu fielidad Señor de que Señor tú lo que prometes lo cumples y Padre sobre todas las cosas que podamos exclamar en tono de gratitud cada día que tu fidelidad Señor es grande porque tú Dios eres grande gracias en el nombre de Jesús Amén Muy bien muchísimas gracias Leo que bueno es pensar en todo lo que hemos meditado reflexionar guardarlo en nuestro corazón y realmente le agradecemos al Señor por su palabra realmente tremendo pensaba que hoy tenemos la oportunidad de esas misericordias y hoy las tenemos hoy así que hay que disfrutarlas hoy abrazarlas llevarlas tremendo tremendo tremendo